la tecnología. Entonces, en conclusión, el chasis me permite hacer una fragmentación a nivel tecnológico y la fragmentación a nivel de arquitectura. Yo debería de utilizar varios patrones ampliamente discutidos o por lo menos empezar usando los patrones. Por ejemplo, en una aplicación monolítica clásica, yo tendría módulos de un mismo sistema como gestión de clientes, pagos y carrito de compra en el mismo servidor. Necesito escalar, provisiono 2, 3, 4, 5 copias de todos los sistemas. Se cae uno, se cayeron todos. Mientras que en microservicios, cada uno de los dominios está implementado de forma independiente y dependiendo la necesidad y el tráfico, estos se replican una o múltiples veces, dependiendo cuál sea el tráfico actual. El chasis solo es la herramienta tecnológica que me permite hacer esta división. Ahora bien, antes de que me lo pregunten, cuando yo estoy capacitando equipos en la migración monolitos a microservicios, lo primero que me comentan es, ¿y entonces dónde queda la base de datos? La respuesta es que en un escenario ideal, cada familia de microservicios tiene su propia base de datos o al menos su propio esquema de datos. Entonces, esto empieza a complicar un poco la administración. Segundo, si cada microservicio tiene su propia base o esquema de datos, esto significa que ya no tengo transaccionalidad automática, ya no tengo commits y rollback de una transacción, sino que a mano yo me tengo que preocupar de cómo se va a dar esta transaccionalidad. Entonces, de la misma forma que existen patrones para microservicios, existen patrones para procesamiento distribuido. Hay varios, pero hay dos que yo considero fundamentales en la implementación de microservicios. El primero es el patrón de coreografía. La idea de un patrón de coreografía es que cada uno de los sistemas realiza individualmente sus operaciones y existen bitácoras. Para los que han hecho sistemas de bodega o sistemas de venta, las bitácoras funcionan como un cardex. Por ejemplo, checkout, realizo una compra, entonces coloca en la cola de peticiones que hay una compra en proceso. El sistema de inventario consume y monitorea constantemente la cola de check initiated para saber cuándo tiene transacciones y lo ejecuta. Si el inventario está bien, pone otra vez en otra bitácora que se reservaron ítems, que lo consume un sistema de pagos, que lo coloca en otra bitácora de payrolls y por último el sistema lo consume. Si en alguno de estos puntos la transacción falla porque no había existencias, porque se cayó el sistema de visa o mastercard, porque algo le pasó a la red, se tiene que compensar la transacción. Cuando se compensa la transacción, entonces en la bitácora quedó que la transacción estaba pendiente y a mano cada sistema debería de compensar o como se dice informalmente, reversar la transacción. Esto que yo les acabo de describir de forma superficial es lo que se conoce como event sourcing, donde las bitácoras son orígenes para eventos que deben de ser procesados por los sistemas independientes y si se hacen en diferido, o sea, las lecturas y las escrituras no ocurren al mismo tiempo, a ese patrón de trabajo se le conoce como CQRS y la consecuencia es que el sistema se vuelve un sistema de consistencia eventual o eventual consistency. ¿Cuál es un buen ejemplo? Facebook. Si ustedes colocan un comentario en Facebook y le responden a ese comentario, a veces no siempre se van a ver las respuestas que acaban de colocar. Pasan 30 segundos, un minuto, hasta 5 minutos y ya aparece su respuesta. En Facebook, el patrón de consistencia eventual es un producto de las múltiples microsistemas y transacciones que se van procesando de las bitácoras. Entonces, como la transacción no es una transacción donde todos los pasos se tengan que dar de un solo, no importa, eventualmente va a ser consistente. De ahí es donde viene el nombre de consistencia eventual. ¿Ventajas? Si yo no tengo que garantizar la, digamos así, consistencia en todos los puntos del sistema, puedo aprovechar y esto vuelve súper escalable mi aplicación. Ahora, ¿cómo se vería esto en herramientas? Un servicio en Spring Boot se comunica a través de un sistema en Kafka, que de Kafka un servicio en MicroProfile lo consume, lo publica en otra bitácora que podría estar en Kafka, podría estar en Camel o en otra herramienta y lo consume una aplicación en Node.js. Esta aplicación de Node.js entonces publica y nuevamente lo pone en Kafka o en Camel y por último un servicio en .NET Core lo consume. Entonces, cada microservicio puede tener su propia tecnología, siempre y cuando tengan un bus o una base de datos distribuida donde colocar sus bitácoras. Ahora, que lo puedan hacer no significa que lo deban hacer. La mayoría de veces con que sepan un chasis ya tienen suficiente y pueden irse directo con Spring Boot, Node o cualquier otro framework que ustedes consideren conveniente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no pueden darse el lujo de tener consistencia eventual? Aquí entra entonces el segundo patrón importante, el patrón orquestador. En el patrón orquestador, yo sé que la persistencia o el guardar datos en checkouts va a afectar al sistema de inventarios, al sistema de pagos y al sistema de shipping. Pero, diferente de la consistencia eventual, yo necesito que todo esto se haga de un solo o todo esto se revierta de un solo. Entonces, se implementa mediante un patrón orquestador, también conocido como un patrón saga. Se hace una saga de eventos en las cuales yo arranco el evento, voy ejecutando sistema por sistema el evento y cuando todos los eventos están ya bien, se cierra la saga. Entonces, todos estos al mismo tiempo, o al menos con una diferencia despreciable, hacen commit. Si alguno falla, el orquestador o responsable de la saga tiene que enviar la orden de que todos hagan rollback. Y una vez que todos hacen rollback, entonces se cierra la saga. Por alguna razón se cayeron todas las copias, la saga está abierta e igual se deben de compensar. Entonces, la orquestación, como su nombre lo indica, coloca un director de orquesta, se elabora una saga donde cada uno de estos realiza su procesamiento. Segundo patrón. ¿Cómo se ve esto entonces en el mundo real? Todos los patrones que yo discutí en el gráfico, algunos son más importantes que otros o por lo menos más comunes. Pero, por ejemplo, en el caso de chequeos de salud y métricas, en el mundo real esto se trabaja mediante el chasis y que se recolecten métricas en algún software de centralización como Prometheus y Grafana, que suelen ser los más populares. Y se establecen reglas de despliegue en el caso de las métricas. En el caso de la resiliencia y la tolerancia a fallas, hay dos formas de implementarlo. Podríamos auxiliarnos de un service mesh como Likerd o Istio. O paralelo a eso, también existen frameworks que traen directamente la tolerancia a fallas. La inyección a la configuración es una combinación en que el chasis la soporte y, además de que el chasis la soporte, cuando yo haga el despliegue, lo haga correctamente. La autenticación y autorización suele ser una combinación del chasis y algún punto de generación y autenticación de usuarios que podría ser una combinación con un LDAP, un proveedor de terceros como OutZero. Un montón de esquemas pueden salir de acá. Se sugiere fuertemente, Slash se obliga a que todos los microservicios estén documentados y la combinación común suele ser que los documenten con OpenAPI y con Swagger. Para tracing, hay que colocar un servidor de tracing dentro de nuestra infraestructura. El más común es Zipkin, que se suele combinar con un chasis y la llamada remota de procedimientos y mensajería suele ser una combinación de un bus de mensajes como Kafka o Camel, su microservicio que sea compatible con Kafka o Camel y que además de esto se pueda desplegar con el mecanismo de descubrimiento de servicios que tenga su orquestador. Todo esto para poner una aplicación en línea. Entonces, de nuevo, no les voy a mentir. Si lo que quieren es Cloud Native real, esto implica un cierto esfuerzo arquitectural que anteriormente nosotros hacíamos y tiene sentido solo si sus volúmenes de tráfico lo van a justificar. Tienen mil, dos mil clientes. No se compliquen. Háganlo en monolito. Esa es la verdad. Esto es para escalas que podríamos decir voy a atender a toda Guatemala. Esto hubiera sido ideal, por ejemplo, cuando vamos a publicar los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Se me ocurre.